Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo, N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo, G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo, O, O, O y se llamaba Bingo. ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, este niño va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, este niño va a jugar, otro día volverás. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, que mi papi va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, que mi mami va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, que mi hermana va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, el bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás, la familia va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás. 9, 10, gallina de campo, 11, 12, cavar y cavar 13, 14, me toca cenar, 15, 16, a cocinar 17, 18, pronto va a estar, 19, 20, habrá que esperar 1, 2, amarro el zapato, 3, 4, ¿quién abrirá? 5, 6, recojo los palos, 7, 8, bien ordenados 9, 10, gallina de campo, 11, 12, cavar y cavar 13, 14, me toca cenar, 15, 16, a cocinar 17, 18, pronto va a estar, 19, 20, habrá que esperar ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy de nuevo se subió Calló la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió Veo oveja negra tiene usted lana Si o si tres sacos mañana Si o si tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Veo oveja negra tiene usted lana Si o si tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Y en su granja tenía pollitos Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá, todo los lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con un guau guau aquí, con un guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Guau 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 gu Muño aquí, muño allá, a todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Muño aquí, muño allá, muño allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja ¡Buenos días señora tetera! Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito, listo señor Soy inteligente, ya lo sé Mira lo que puedo hacer Sé intercambiar boquilla y asa Me inclino un poco y lista la taza Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito, listo señor María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día Y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto La quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto Los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también A él también, a él también Porque María lo quiere al también El maestro dijo a contestar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.